Llegaron los Galácticos, que la tina se encienda, que el medio suave para que se entretenga, que somos los Galácticos. Vamos fácil, vamos fácil, vamos fácil a alentar, los Galácticos. Vamos fácil, vamos fácil, vamos fácil a alentar, los Galácticos. Volvió a ganar Real Cartagena, esta vez jugando un gran partido, un partido inteligente, un partido frente a un rival, como el Barranquilla Fútbol Club, cuya obligación es la de formar jugadores. Sumó de a tres el cuadro cartagenero y al final la satisfacción de su técnico, Richard Parra. Pero él vivió un partidazo nosotros, de todas maneras yo he hablado durante la semana y este partido le tenía mucho respeto. O sea, sé que los jugadores mentalmente cuando enfrentan a esta clase de equipos, que son equipos de muchachos jóvenes, se relajan muchas veces. Y tenía mucho miedo que el grupo me relajara. Entonces, en ese sentido, traté de hablar mucho con los muchachos. Creo que fue un primer tiempo en el cual entramos relajados. Los primeros diez minutos el equipo no se encontraba. Después nos fuimos encontrando, encontramos el gol y por ende el equipo ya tuvo un poquito más de jerarquía de la tenencia de balón, de triangular, de bascular el balón y en eso ganamos. Por ahí tuvimos dos otras oportunidades malas y fue importante. En el segundo tiempo, el equipo no sé por qué se me tira para atrás de 15 a 20 minutos, le damos el balón a ellos y bueno, ellos en un tiro libre nos empatan. El equipo nuestro coge un segundo aire y bueno, vienen dos oportunidades de gol o una y después viene lo del penalti y se logran tres puntos que eran definitivos. El primer gol del cuadro cartagenero es obra de una muy buena construcción, de muy buenas sociedades, Acevedo, Pineda, Pineda, Acevedo, Centro y qué pedazo de gol el que nos regala el señor Jorge Obregón que llega a su segundo en su cuenta personal de manera consecutiva con el cuadro Real Cartagena. Al final esto nos ha dicho el goleador del Real Cartagena. Sí, gracias a Dios. Están llegando los goles y también muy contento porque el equipo pudo sumar de a tres. Un partido muy complicado pero gracias a Dios se logró lo que queríamos. ¿Cómo puede cambiar un jugador de un momento a otro? Parece que hubiera venido otro jugador en este semestre, en el semestre anterior. ¿No vimos la misma dinámica, la misma lucha, la misma entrega? No, la verdad que lastimosamente el semestre anterior no nos dieron las cosas. El equipo, yo siempre intentaba dar lo mejor de mí pero lastimosamente nos dio. Igual este semestre el equipo vino con una mentalidad más ganadora, con deseo de triunfo. También un cuerpo técnico que ha llegado con ese deseo de ganar y gracias a Dios se van dando las cosas. El partido tuvo tránsito difícil en los últimos minutos, se nos vino encima el Barranquilla, pero la respuesta del equipo para quedarse con los tres puntos fue fundamental. A veces hay que tener un refrigerador en la cabeza para cobrar como cobró Jainer Acevedo. Acá el concepto del atacante cartagenero. Sí, primero que todo darle la gloria y la honra a Dios, creo que soy lo primero. Ya después no va más partido, creo que gracias a Dios por un gol más. Un pena que le cometieron a mi compañero. Y gracias a Dios lo pude ejecutar de la mejor manera. Siempre estos partidos con Barranquilla son jugados, estos pelados meten. Sí, ellos siempre juegan sus partidos aparte, igual nosotros. Pero nosotros no nos dejamos llevar por el desespero y creo que se hizo saber en el resultado. Bueno, y este juego tuvo de todo, tuvo debutante, este muchacho chico, Fran Valdés, que realmente ingresó y entregó a portar lo suyo. Tiene 18 años y es del equipo sub-20 del Real Cartagena. Y al final también lo que nos cuenta este arquero del Real Cartagena que tuvo varias intervenciones y que termina con la reflexión de que tiene que trabajar más el señor Eric Hupp, portero del cuadro Real Cartagena. Sí señor, gracias a Dios se me dio las cosas. Gracias, primero que todo, y más que me apoyó y nunca dejó de darme caer en la tentación. Y pues gracias por el técnico que me brindó la oportunidad. Bueno, se sufrió la verdad. Lo importante es que se sumó y es bueno corregir con triunfo. La verdad creo que ya nos toca mejorar porque no podemos estar cometiendo errores, porque nos pueden contar en cualquier momento. Tenemos que mantener el equilibrio todo el partido hasta que el árbitro pite. Creo que ya se trabajará para corregir. Bueno, lo importante fue que se sumó, se está afianzando y eso es lo que se quiere, sumar. Como se trata de analizar tu trabajo en el gol, ¿qué pasó? Al final el equipo discute mucho y eso normalmente termina desconcentrando a un portero. ¿Pudo ser eso? Creo que por ahí tengo que corregir eso. Creo que es el segundo gol que me anotan de esa forma. No puedo permitirlo así. Tanta aglomeración. De pronto por ahí perdí un poco de visibilidad. Un movimiento inconsciente que se hace. Un milímetro de segundo, un paso. Me cuesta llegar a la pelota. Pero bueno, de eso se trata. El que no se equivoque es porque no vive. Creo que hay que trabajar para mejorar. Y eso se saca a lo positivo. Se aprende de eso para que no vuelva a suceder. El próximo partido del Real Cartagena será en la capital de la República. Y seguramente allá estaremos los galácticos del deporte. Con la cámara de Jorge Luis Herrera, soy Ejel Ortega Madero, del lado del sueño del cuadro cartagenero, por regresar a la máxima categoría, la primera categoría del fútbol profesional colombiano. Gracias. 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 Gracias.